El censo y el titular del INDEC está en la provincia de Mendoza. Marco Lavaña llegó justamente a nuestra provincia para dar detalles de cómo va a ser todo el operativo de este censo 2022. Tuvo la bienvenida del gobernador en las redes sociales, allí lo vemos. Dice, recibimos la visita del director del INDEC Argentina, licenciado Marco Lavaña, para la presentación del Censo Nacional de Población de Hogares y Viviendas 2022. El mismo se desarrollará, y lo cuenta Rodolfo Suárez a través de su cuenta oficial, el próximo 18 de mayo en todos los hogares de nuestro país, Censo 2022. Vamos a recordar que va a ser un operativo gigante y que por ello se necesita hacer los preparativos y coordinar bien esta tarea, porque hay que ir a miles de hogares, el 18 de mayo va a ser día feriado justamente por la realización del censo. Y ahí en Casa de Gobierno, con estos funcionarios, estuvo nuestro compañero Julián Chabert hace minutos nada más. Y nos va a contar todos los detalles. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juli. Noelia Matías, ¿cómo están? El gusto es saludarte. Bueno, repasando los números y la verdad que es, justamente como vos decías, Noelia, gigante. La cantidad de viviendas a la que pretende llegar el censo son la totalidad de las viviendas que hay censadas en el 2010, más las que se han incorporado, y son 17 millones de viviendas para 45, casi 46 millones de pobladores. O sea, todos los argentinos tenemos que ser censados en nuestra casa o en nuestra casa donde pasamos más tiempo. Por ejemplo, los que estamos separados y tenemos una hija no conviviente, bueno, esa hija entra en el censo en la casa en que consideras su casa de convivencia. Te digo esto porque habiendo tanta gente separada, eso se va a tomar. Claro, si tenés dos viviendas, en la vivienda en la que pasás más tiempo es la que te van a pedir que estés el 18 de mayo, miércoles, que es cuando va a ser el censo. Con una característica, es el primer censo que se puede hacer vía digital. El 16 de marzo, también miércoles, dos meses antes, se va a habilitar la página dentro de censo.gov.ar, una pestañita que dice censo digital, vas a tener un número específico tuyo, que va a ser como tu DNI del censo, tu número de identificación, vas a contestar las preguntas y cuando venga el censista el 18 de mayo, todos tenemos que estar en nuestra casa ese miércoles que va a ser feriado justamente para eso, vos al censista le vas a dar ese número y ya con ese, el censista lo va a poner en una computadora y va a comprobar que ya lo hiciste, que ya lo llenaste y de esa manera el trámite puede durar cinco minutos. Si no tenés computadora, no tenés celular con acceso a internet y no lo querés hacer, el mismo miércoles 18 de mayo lo vas a poder realizar con el censista presencial. Bueno, Julián, es muy interesante lo que estás contando y si te parece podemos escuchar los testimonios, las personas con las que hablaste recién, entre ellos estaba por supuesto Marco Labaña, que es el titular del INDEC a nivel nacional y que está en la provincia de Mendoza justamente para terminar de coordinar todo este mega operativo. Perfecto. Todos estamos acostumbrados a que los censos sea una persona, un censista yendo casa por casa, eso va a ser el día 18 de mayo. Ese operativo va a estar, pero por primera vez vamos a habilitar la posibilidad que la gente dos meses antes, desde el 16 de marzo hasta el 18 de mayo, que es el día del censo presencial, la gente pueda autocompletar el censo, va a poder entrar a una página web, va a poder contestar el censo y el día que pase el censista por su casa, en vez de contestar todo el formulario, solo le va a tener que dar un código de completamiento de que es el censo presencial. Eso le va a permitir agilizar mucho el proceso, va a permitirle a la gente que tenga, por ejemplo, algún temor por temas de seguridad, más allá de que nuestros censistas van a estar identificados, con pecheras, se va a poder ver efectivamente si es un censista o no del INDEC, pero más allá de eso va a tener la posibilidad de hacer este censo digital. El censo justamente es lo que te permite que sepamos cómo estamos, quiénes somos, de dónde venimos, nos permite identificarnos en nuestras diversidades culturales, en nuestras diversidades en términos económicos, en nuestras diversidades de acceso a salud, a educación, es lo que nos permite saber bien cómo estamos y quiénes somos, y en función de eso tomar decisiones que mejoren la vida de todos nosotros. Para bajarlo en ejemplos concretos, un censo te da información sobre la calidad de la construcción de las viviendas. Esto, por ejemplo, puede derivar en una política pública que incentive la mejora de la calidad de las viviendas, de los materiales de construcción. Te da información sobre temas de hacinamiento, te da información sobre temas de acceso a la salud, te da información sobre las actividades que se están desarrollando para ver si hace falta alguna política en términos de eso. Le da información al sector privado para que pueda tomar decisiones en función de hacer alguna inversión, por ejemplo, si está en una farmacia o no. El censo te da información muy estructural que, de vuelta, nos permite mejorar la vida de todos, ¿no? O por lo menos que se use para mejorar la vida de todos. El censo, en términos generales, creo que, conectando con las preguntas anteriores, es completar el cronograma estadístico que veníamos buscando, ¿no? Se ha trabajado arduamente en los últimos seis años en la reconstrucción de todo el sistema estadístico nacional y este es uno de los últimos eslabones que estamos necesitando. Es el Censo Nacional de Población para saber, ya a 12 años vistas de aquel 2010, cómo estamos, cuántos somos, cómo se configura la ciudadanía de Mendoza y de Argentina en términos generales. El barrido de campo, como todos lo conocemos, va a ser el 18 de mayo. Una semana previa se va a habilitar la salida a lo rural, o sea que la gente tiene que estar esperando al censista desde una semana antes. El censo arranca a primera hora de la mañana, a las 8 am, tiene un avance paulatino, depende de la configuración del radio que haya que recorrer, pero va desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Ahí escuchábamos algunos detalles, Julián, seguramente habrá muchos otros. Absolutamente. ¿Por qué le preguntamos por el horario? Porque es el horario que vas a tener que estar en tu casa, de 8 a 18. Es decir, no me pueden decir a qué hora van a ir. No, tenés que estar de 8 a 18 en tu casa, para eso es feriado. Y va a haber una persona que es como la líder del hogar, la que va a responder la pregunta y responde por los demás. No tienen que estar todos los moradores, pero sí tienen que vos, por ejemplo, el padre de familia o la madre, tienen que tener la información de todos los que habitan y lo que te preguntan. Es censo de vivienda y de población. Entonces hay muchas preguntas sobre la vivienda que moramos y muchas preguntas sobre nuestro nivel de educación, nuestro trabajo. Es la primera vez que van a preguntar sexo con el que estás anotado al nacer y sexo autopercibido, porque también es un censo de diversidad sexual. Todas las personas que se autoperciben con otro sexo al del documento lo van a poder expresar en este censo. Y algo de lo que no hablaron los entrevistados, pero es importante. Dijimos 17 millones de hogares. Todas las casas de la Argentina van a ser censadas. ¿Cuánta gente se necesita? Calculan unas 600.000 censistas. Tengan ese número, 600.000. ¿Cuánto en Mendoza? Bueno, lo mismo que hacíamos con la vacuna. El 4% de la población de Argentina son mendocinos, entonces el 4% de la población de Argentina es 6 por 4, 24. Son 24.000 personas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si querés ser censista te podés anotar censo.gov.ar Hay una pestañita que dice quiero ser censista y vas a ir a una preselección. Después te tienen que elegir y una vez que te eligen tenés que hacer como un pequeño curso de 8 horas, tenés que ir al lugar donde vas a recorrer, tenés que tener un jefe de censo. Pero si te interesa ser censista y si te interesa el dinero, calculan que va a ser 6.000 pesos lo que van a abonar por ser censista. Bueno, la posibilidad de tener trabajo por un par de días y de ganar ese dinero para casi 25.000 mendocinos. Juli, te aportaban que Mendoza es la provincia con más inscriptos en cuanto a voluntarios. 17.000 llevan, o sea que hay mucha gente interesada. Van a terminar siendo, es un número que se va a definir, pero va a estar entre los 22.000 y los 26.000 porque volvemos a lo mismo. Tiene que ver con el porcentaje de población que somos el 4%. Pero es muy interesante para todo porque es como la votación para elegir un candidato, es lo más democrático que tenemos para que casa por casa y todas las personas puedan dar datos absolutamente fidedignos de muchísimas cosas, de cómo vivimos, de cómo trabajamos, de cómo se organiza la familia, de cuáles son nuestras necesidades, lo decía Marco Labaña, nuestro acceso a la salud, las cosas que nos faltan, las cosas, bueno, la forma en que vivimos y de ahí obviamente que es la mejor información para las políticas públicas venideras. Muy importante la información y muy importante el censo, Juli. Absolutamente y no se hizo en el 2020 por la pandemia, así que estamos dos años atrasados, la idea es que se haga cada 10 años. Gracias por los detalles, seguramente en la edición central vamos a profundizar este tema.